El señor Pablo Emilio Prado Amaya llega a sus 100 años de vida y recibió el más tierno homenaje gracias a varios benefactores que han hecho posible que sus nuevos cumpleaños sean festejados en grande. La historia de vida de este abuelito llegó a 10 décadas y el amor de los que lo rodean fortalece su vida. ¿Qué mensaje le envía a todos los que le han organizado esta fiesta? Así es. ¿Les agradece? Bueno, gracias a todos. ¿Se siente contento? Claro. El festejo fue posible gracias a la contribución de muchos benefactores como la Fundación Unidos por la Vida. La invitación es a todos los cañeros que colaboren a estas horas sociales. Estas horas son muy bonitas y Unidos por la Vida siempre ha estado con ellos. De verdad que la satisfacción es muy grande. Por eso es que Unidos por la Vida comenzó hace como año y cuatro meses. Llevamos más de 70 horas con adultos mayores. Y de verdad que es muy feliz estar con ellos. Aparte de la celebración de los cumpleaños de Pablo Emilio, también las madres, abuelitas del ancianato, pudieron celebrar el mes de las madres. Gracias.